¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Yo soy Cappy y hoy tenemos, así es, la prueba de estas bellezas. Vamos a ver si valen la pena, si son tan buenos como dicen o tal vez simplemente estirar nuestro dinero a la basura. ¿Quieres averiguarlo? Por supuesto, ve dejando tu botoncito de like para apoyar este video. Así que quédate hasta el final para que sepas mis conclusiones, qué es lo que dijeron por supuesto ustedes también en redes sociales porque van a ser partícipes de esto. Y también para que no te pierdas todas las pruebas que estamos por hacerle a estas botas, zapatos de fútbol, tacos como le dicen aquí en México, como tú le quieras llamar. Así que quédate y empecemos. Prueba de velocidad. Para esta prueba amigos lo que vamos a hacer es correr a velocidad para saber cómo se sienten, si son agradables, son cómodos, son pesados, son ligeros. Vamos a averiguarlo en este momento. Ok cracks, mis primeras sensaciones con estos zapatos fueron muy buenas. Para nada se siente que sea un calzado pesado o que te impida hacer buenos sprints dentro de la cancha. Ojo, no quiero decir que sean ultra super recontraligeros. Creo que tienen un peso correcto para que puedas alcanzar una muy buena velocidad, pero eso sí tal vez no sean los más ligeros del fútbol. En cuanto a la suela sentí una buena tracción, para nada sentí que me atoré o algo por el estilo. Repito, me sentí bastante cómodo a la hora de agarrar buena velocidad, que inclusive cuando llegaba a hacer esos cambios de dirección, no sentí para nada inestable mi pie. Y en cuanto a la comodidad también tendría que darle muy buenos puntos, ya que no sentí que me quedaran flojos, que se me moviera demasiado el pie dentro del zapato, algo como para que me desconcentrara y pudiera tomar una buena velocidad. Así que a mi parecer este calzado es excelente para tomar una buena velocidad dentro de la cancha. Lo que vamos a hacer aquí, cracks, es estar disparando a portería varias veces para probar distintas sensaciones de los zapatos, saber si a la hora del impacto son cómodos o incómodos, así que vamos a averiguarlo. Bueno amigos, ya una vez realizando esta serie de tiros, pude darme cuenta que a la hora de impactar el esférico es una sensación completamente normal. No te duele, no te lastima, a pesar de que el calzado para nada es grueso, no se siente como si impactaras de forma totalmente expuesta, sin ninguna protección, como te comento, no se siente dolor alguno. Por supuesto sientes el impacto, pero nada de gravedad. Puedes darle la dirección que tú quieras al balón, ya que por los detalles que presenta el calzado en ciertas zonas como de grip excesivo, ayuda porque a la hora de hacer esos roces con el esférico, puedes darle un poquito de mayor dirección. Por lo tanto es un plus porque puedes tirar balones con efecto. En cuanto a la estabilidad, también no sentí nada fuera de lo común, muy cómodos, muy agradables. Yo lo recomendaría 100% para tiros. Por supuesto, aquí ya es más de práctica, de técnica, para que hagas tiros bastante finos, pero en cuanto a comunidad del impacto del esférico con los zapatos, están bastante buenos. Control de balón. Para esta prueba lo que vamos a hacer es recibir varios esféricos de distintas maneras para recibirla de distintas formas con nuestros pies. Vamos a poner a prueba los materiales, las características de estos zapatos y veamos cómo nos va. Ok, cracks, una vez que ya los probé, wow, 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 diría el perro. Están épicos, se sintieron muy agradables, el pie bastante flexible, muy cómodos, el impacto perfecto. Pude dormir el balón justo como yo quise, es mucha comodidad para recibir cualquier tipo de esférico, ya sea con parte externa, parte interna, con la suela, de distintas maneras, incluso pude darme el lujo de aventarme la recepción de Neymar Jr. y no tuve ningún problema a la hora de recibir distintos balones. Así que si tú eres una persona que le gusta bajar el balón desde lejos, sin importar cómo venga, estos zapatos te van a quedar como anillo al dedo. Así es, cracks, aquí en Titanes, nosotros somos especialistas en este tipo de skills, gambetas, como le quieras llamar, nos gusta, como dicen por ahí, ponerle bastante crema a nuestros tacos, nos gusta hacer un fútbol creativo y por supuesto decidimos ponerlos a prueba con estas habilidades. Ok, cracks, ¿qué les digo? Estoy muy contento, me gustaron demasiado, se sienten bastante cómodos, decidí primero comenzar con un poquito de técnica individual, ejercicios clave que implicarían utilizar tanto la parte interna, la suela de los pies, parte externa, de todo tipo, como estarán viendo en su pantalla, son ejercicios claves que para todo futbolista siempre debe de entrenar y siempre debe de utilizar estas habilidades. En este tipo de ejercicios de técnica individual es donde de verdad te das cuenta si el calzado flaquea en ciertos puntos y de primera instancia se sintieron correctos, por lo tanto decidí ir un poquito más allá, un poquito más creativo, con diferentes combinaciones, un poquito más difíciles por supuesto y muy bien, cracks, demasiado bien y principalmente es por la malla, la tela, no sé cómo explicarlo, lo que recubre en la parte superior del calzado hace que tengas una buena movilidad, pero es una sensación rara porque te sientes seguro, te sientes fijo, pero sin sentirte apretado, inmóvil. Como que estás apretado, pero no, no sé si me explico bien, ya que esa tela estira bastante y no te impide hacer distintos movimientos en donde tu pie tenga que hacer rotaciones distintas. Repito, es muy cómodo, por supuesto, te sientes seguro porque en la zona del tobillo el calzado te mantiene bien fijo, por lo tanto no es como para que te vayas a lastimar. Inclusive decidí dominar el balón de distintas maneras, hacer trucos, yo un poquito como de vueltas al mundo, una onda de freestyle. Ustedes ya saben, cracks, que aquí en Titanes practicamos de todo tipo esos skills porque es lo que más nos fascina. En general pude sentir un buen grip, el balón se quedaba conmigo, no se me iba demasiado, no se me escapaba, a menos que yo de plano cometiera un error. Claro que aquí entre nos es muy raro que yo cometa errores. Pero bueno, cracks, recuerden practicar mucho su técnica individual. Si es que quieren hacer trucos a la primera, así como yo, mejorar sus habilidades, estos ejercicios son lo mejor y este calzado para realizar este tipo de habilidades, yo le doy un 10. Que por cierto, ya analizando bien, de acuerdo a todos los ejercicios que hicimos, creo que estos, para los skills, son su punto más fuerte. Calidad y diseño. Por supuesto, en este punto, algo que tenemos a considerar de primera instancia es el precio. Como podrán ver, no es un precio ni tan bajo, pero sí es un poquito elevado, dependiendo de cuánto estés dispuesto a gastar en un calzado, pero eso ya depende de cada quien, cracks. Y menciona el precio, ya que eso genera que tenga una excelente calidad de construcción, inclusive hasta en el más mínimo detalle. En este caso, utilizan una especie de malla o tela de gran calidad que hace que te brinde una buena comodidad dentro del calzado. Además, como podrán notar, no les ha pasado absolutamente nada, no es como que, híjole, ya se me rompió de esta zona, ¿qué voy a hacer? Ya gasté tanto dinero, para nada. Lo único que ha sucedido es que, por supuesto, se han ensuciado más de la parte de la suela, pero me sorprende que a pesar de que sean blancos, no se hayan ensuciado gravemente. Tal vez, donde siento que se puedan ensuciar un poquito más conforme se utilicen para partidos, es en la zona central del empeine, porque esto sí es tela que está totalmente expuesta, y esta parte de aquí abajo está como cubierta con una especie como de plástico. No sabría cómo llamarlos de tal manera que impide un poco que se ensucien con facilidad. Así que, en cuanto a calidad, creo que no quedan a deber nada. Ahora bien, hablemos del diseño. Como podrán notar, viene en un color blanco con detalles en color naranja, rosa, no sé ustedes cómo lo puedan percibir, cracks, que en lo particular se me hace una buena combinación, se me hacen muy cool, se me hacen elegantes, un diseño atrevido. A pesar de que mantienen el diseño original de Future con estas líneas que ya nos tiene acostumbrados la marca Puma, estos detallitos con puntitos, la tela inclusive, no sé si pueden notar aquí, justamente en la zona del tobillo, con esos detallitos en color rosa-naranja se ve muy chido. Además de que pueden notar aquí en el logo de Puma, viene como una especie de relieve que yo me imagino que es para que tenga un poquito más de grip a la hora de hacer conducciones o tiros con el balón. Repito, para mí, el diseño es muy bueno y por supuesto no los quisimos dejar afuera en esta decisión. Si nos sigues en redes sociales, principalmente en Instagram, estamos subiendo historias en donde a ustedes les preguntamos qué les parece este calzado y esto fue lo que ustedes votaron. Así que crack, estaría increíble que vayas y nos sigas para que no te pierdas más encuestas y dinámicas que estamos haciendo constantemente en nuestro Instagram porque inclusive estamos regalando calzado, jerseys, balones, todo lo necesario para que seas un crack en la cancha. Así que crack, ¿qué esperas? Ve y síguenos. Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy y por supuesto voy a cerrar el video con mi conclusión. Creo que si tomamos en cuenta tanto el precio, la calidad, el diseño, materiales, etcétera y por supuesto lo primordial, cómo se sintieron a la hora de utilizar un esférico, un balón, tanto para tiros como regates y conducción, me atrevo a decir que este calzado es un 8.5 de 10. Tal vez no es el mejor calzado que hay en el mercado, pero tampoco quiere decir que sea muy malo. Es buenísimo, te sirve excelente para jugar fútbol, tal vez podría mejorar en ciertos aspectos o inclusive un poco más de tecnología, pero recordemos que también es un punto importante, entre más tecnología tenga el calzado puede que sea aún más caro. Así que bueno cracks, en cuestión de costo-beneficio creo que son un excelente calzado para jugar fútbol. Así que bueno cracks, espero les haya gustado muchísimo este video, recuerden apoyarlo bastante con ese botón de like para que a nosotros nos ayude a que este video le salga a más gente como ustedes, fans del fútbol y por supuesto dejen aquí abajo su comentario qué les pareció este video, qué próximos calzados quieren que aquí hagamos una review, un test, un unboxing, lo que ustedes quieran, inclusive cualquier calzado que sea para césped, para fútbol rápido, para fútbol 7, lo que sea cracks, déjenlo aquí en los comentarios, qué próximas comparaciones les gustaría ver aquí en Titanes y también recuerden estarnos siguiendo en todas las redes sociales porque estamos subiendo video todos los días que no quiero que se pierdan porque son épicos videos de fútbol, tutoriales, tips, de comedia, de todo tipo siempre relacionándolo a este hermoso deporte y nuevamente muchas gracias crack por quedarte hasta el final, por apoyarnos y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Bueno amigos, yo soy Capi y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!